POP LOVERS MEXICO POP LOVERS MEXICO Hace mucho, mucho que no vayamos a dormir Yo siempre estoy feliz de volver acá Y este cigarro está súper lindo Me encanta el cartel, me encanta ser parte de este festival Así que estoy muy feliz de estar acá Llevamos un rato ya tocando un disco Que se llama Algo Sucede, salió el año pasado Y vamos a tocar como algunas canciones de ese disco Tengo las canciones más viejitas también De todos mis discos Algunas conocidas y algunas no tan conocidas Así que va a ser más que nada una noche linda para mí de acá Tiene dos nominaciones el disco El año pasado salió nominada la canción de ese camino Y este año está nominado el disco Y sí, extrañamente también estoy nominada con Meteoros Así que, pero en la misma categoría Cosa que lo hace un poco esquizofrenico Pero estoy contenta más que nada que se reconozca el disco Que de alguna manera es un reconocimiento súper lindo De la gente de la industria, de la música Entonces estoy feliz, la verdad, de poder ir Y de... Y nada... Ahora sí que representarme ¿Cómo definiste este material que sobra? Pues... Digo, musicalmente tiene de todo, ¿no? O sea, instrumentalmente a mí siempre me gusta revolver Un poco de acordeón medio norteño Con mucha instrumentación acústica Con muchos elementos más como sintetizadores o guitarros eléctricos Entonces tiene de todo, en realidad No sabría decir como un género Nunca he sido muy buena para describir lo que hago Pero son canciones, como historias diferentes Que van desde lo muy triste hasta lo muy como esperanzador Tiene de todo, tiene infancia, tiene adolescencia, tiene México Tiene encuentros, o sea, como amor o posibilidades de encuentros Este... Diferentes formas de amor, también Así que... Está bueno, tiene todo Todo lo que haces, lo haces genial Aparte de ellos son los soundtrack Para lo que fue el suavecito de la Bada del León También la visión de tu pelo Para ello que entras, ¿tienes un nuevo soundtrack? Este... De hecho, ahorita hice parte de un score De la nueva película de Manolo Caro Pero es el score, o sea, es la música instrumental La música incidental La hicimos con Yamitres Que es el productor con el que trabajaban varios discos Y me encantó porque Manolo... O sea, Manolo nos dio chance como de... Como de lanzarnos a... A los... Yo siempre quería hacer música instrumental para cine Ya había hecho para teatro Y hace un par de años también hice una... Musicalización obra de teatro Que se llamó un curioso incidente del par de la medianoche Y... Pero tenía ganas de hacer algo así Y Manolo Caro nos dio la oportunidad Así que... Estoy muy feliz Gracias ¿De dónde surge el nombre? ¿Algo sucede, Marina? ¿Algo sucede? ¿Algo sucede? Pues es una de las canciones del disco Pero en realidad Para mí va más allá Del futuro de la canción Porque es... Para mí... Siempre algo puede pasar Siempre se puede mover algo Y te puede como... La vida siempre te puede como enseñar algo nuevo Y eso es lo bonito Entonces un poco como... Lo que trato de decir con este título es eso Que... Las cosas siempre se pueden mover Y siempre puedes como... Sorprenderte Y aprender una lección A ver... ¿Cómo sientes la evolución De tu como artista En cuanto a la música que ha avanzado? Desde que cambió la manera de grabar videos A la manera de grabar listos ¿Cómo tú lo has sentido? Pues... Yo creo que... Está como muy lindo como ha ido cambiando Porque también ha ido cambiando No solamente la manera de como lo puedes hacer Que ya digamos como... Más artistas pueden mostrar su música Porque ya no es tan complicado grabar un disco Como antes Antes tenías que tener a fuerza El apoyo de una disquera Para poder entrar a un estudio Que iba a costarte un montón de dinero O sea... Antes era mucho más caro grabar Ahora como que ya... Puedes experimentar más desde tu casa Porque ya hay más medios Este... Digitalmente Hay programas de música que puedes usar O sea... Como que ya es... Creo que es... Y también la manera de mostrarla Que hay más plataformas Más plataformas digitales Creo que han hecho como que se... Como que la posibilidad de que cualquier persona Diga... Si es un disco En mi casa ya lo quiero mostrar Y lo puedes sacar Eso antes era mucho más difícil Entonces... Es interesante porque Creo que estamos en un momento En que escuchamos como más música que nunca Y... A la vez la música Tiene otra... O sea... Muchas cosas que también Ya no están, ¿no? O sea... Antes tenías que esperar Que saliera un disco Tenías que ir a buscarlo Ahora ya no es necesario Que busques el disco físico Sino que... Ya lo puedes como... Escuchar Hay una inmediata vez también Que... Pues está buena Por un lado Y por otro lado También le quita como cierto romanticismo Pero está bueno Yo que soy una curiosa Total... En la música Siempre es como que estoy escuchando Y de repente se digo Ya... No puedo escuchar más O sea... Todavía no he terminado de escuchar un disco Y ya están saliendo diez más, ¿no? Es como... Súper fuerte, ¿no? Pero está bueno ¿Qué importancia tienen los festivales culturales para ti? Mucha importancia Yo creo que en los festivales culturales También como que... Dan un espacio Para que venga Venga diferentes tipos de artistas Y... También para que la gente Además el hecho de que este festival Sea gratis para el público Es buenísimo Porque... También da la posibilidad Que se acerque gente Que la mujer de otra manera Nos cercaría a la música O a ver un show Entonces... Es bonito Porque también se crea un ambiente Como relajado Y receptivo Y padre Entonces... A mí me encanta la verdad Me encanta poder venir Ahorita hablabas de las nuevas tecnologías Que a ustedes Estas 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 Pero también sin duda Que ha afectado En caso de la piratería Es que yo creo que la piratería... Digo... O sea... A ver... Veamos... ¿Cuánto se hizo el CD por primera vez? A... A... No sé... Principios de los 90's Y los almacenes Ahí la piratería en México Se perfeccionó O sea... Bueno... En México siempre hemos sido como los ralles ¿No? O sea... Latinoamérica es un... Son países que... En cuanto a un formato se puede copiar Pues claro que lo van a copiar O sea... La única diferencia ahora Es que ya el formato físico Ya no es el único formato O sea... Ahora ya... Si tienes acceso a internet Pues te puedes bajar los discos Pero yo creo que... Por ejemplo... La manera en como se está Distribuyendo la música ahora Que también No es necesariamente comprarlo Sino... Es una especie de renta diríamos No sé... O sea... La música digital Las plataformas como Spotify Como este tipo... Pues no es que lo estás comprando Es que... Lo puedes escuchar el tiempo que quieras Y luego puedes escuchar otra cosa ¿No? Es diferente Pero... Para mí... Esta... Esta cosa como de la piratería Pues... Siempre ha habido piratería O sea... Siempre que un formato surge Que se puede copiar Se copian Eso sí... No se pueden controlar estas cosas Y tampoco creo que haga falta Romperte a la cabeza mucho Con eso Es más bien... Que la música llegue a la gente Eso es lo importante Y que... Llega quien tiene que llegar Y me parece que... A mí en lo personal Eso es lo que me parece Lo más lindo No tanto... Digo... Yo tampoco jamás he pensado como... ¿Quién la piratió? ¿Y quién lo compró? Pues... Da igual... Esa canción Y la gente la conoce Y se encariñó con ella Y vive con ella Eso es mil veces Un millón de veces más importante De... Cuántos discos vendiste Es decir... Cómo lo escucharon Cómo les llegó a los oídos Entonces... Lo lindo es que... Esa necesidad de hacer música Qué va a pasar Qué va a pasar A escribir... O a ver qué es lo que quiero hacer Entonces... Todavía no... Digamos que este año no... Pero... El año que viene... Yo creo que ya... Al core... Una más... MTP que es un pueblo mágico Con la gente... Un pueblo... Muy sensible a la cultura... La música... Las artes... ¿Qué mensaje le darías al público de MTP? Pues... Este... Más que nada... Que estoy feliz de estar aquí Estoy agradecida De que me hayan invitado a este festival Que me encanta Además el cartel que tienen O sea... Todos los artistas que vienen Son maravillosos Así que me encanta ser parte de él Y... Pues nada... Decirles que soy feliz de volver Y... Con ganas de estar esta noche aquí Así que gracias ¿Qué características ves en el film mexicano Como ves en otros mundos? Pues... Un cariño y una euforia Así... Súper lindos la verdad Bueno... O sea... Ahorita acabamos de tocar acá en la Metropolitana En la Ciudad de México Y no sé... Fue como esos shows que... Se te quedan grabados así... Y yo creo que... A todo el mundo le debe tanto O sea... A mucha gente le pasa cuando vienen además a México Como de sorprendente... Como que somos un público como muy cariñoso y... No sé... Yo siento como... Además... A mí lo que me encanta de... De... De México... Es que son... O sea... A pesar de todos los problemas que tienen los jóvenes en México Es un país de jóvenes Entonces los shows son como... Para jóvenes también... Y eso es algo que... No nos damos cuenta al estar aquí... Pero cuando sales... De repente te das cuenta y dices... Wow... Es que México realmente es un país... De jóvenes... O sea... Así que... Por eso tenemos esperanza de que nuestro país... Va a salir adelante... Porque tenemos... Muchos jóvenes así... Como... Con mucha esperanza... Con querer salir adelante... Así que eso está bueno... Gracias... ¡Muchas gracias! Esto... バー... Gracias por ver el video.